Hola Ivana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo está Gustavo? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación a este espacio de la guía de consultorías de Punto a Punto. Ivana, ¿cómo está la empresa hoy? Hoy estamos en una etapa de consolidación. Nosotros comenzamos hace ya 15, 16 años con todo lo que es gestión de comunicación y prensa. Ha sido un camino de mucho aprendizaje, crecimiento. Y en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, fuimos transmutando también, incorporando otra línea de servicios o de acciones, lo que es gestión de prensa, comunicación y especializándonos en lo que se conoce como inbound marketing o marketing de atracción. ¿Hoy las empresas demandan de ustedes un énfasis en el tema marketing? Sí, sí, demandan y demandan mucho en lo que es estrategia. Estrategia, planificación, el desarrollo de acciones justificadas o planificadas estratégicamente. Buscan ya una profesionalización en ese tipo de acciones. No el por ahí hacer por hacer, sino que todo esté justificado y basado en un porqué. Hoy las empresas empiezan o miden todo. Cada acción está medida, está sostenida desde un presupuesto, desde equipos de trabajo. Entonces, demandan mucho, digamos, la cuestión estratégica de planificación a mediano y largo plazo, en base a objetivos que quieran cumplir, digamos. Ivana, me quedé con un tema. Explícame un poquito más el marketing de atracción. ¿Qué sería? Inbound marketing. Es una metodología que se ha desarrollado ya hace varios años. La característica del inbound marketing, que es lo que me parece que es lo más importante y lo que por ahí más pone el desafío, digamos, es que vuelve a poner a las personas en el centro. A los usuarios, a los clientes, a los potenciales clientes en el centro de las acciones de las empresas. El inbound marketing se caracteriza por llegar a las personas en el momento justo, en el momento adecuado, por los canales correctos de acuerdo a esas soluciones o necesidades que los usuarios o los potenciales clientes están buscando. Se basa en el desarrollo de acciones o de producción, de gestión de contenidos, vinculados con la implementación de lo que es inteligencia artificial o la integración con herramientas tecnológicas que permitan precisamente esto, detectar el momento en el que puede estar un lead, un potencial cliente o un cliente ya de una empresa, para abordarlos con contenidos que respondan justamente a la etapa de abordaje frente a un problema o una solución que está buscando ese usuario. ¿Qué valor le dan desde la consultora a la estrategia y a los resultados? Son los dos puntos claves y fuertes. Una planificación estratégica te permite proyectar, organizar recursos, optimizarlos para que la fuerza esté concentrada de la mejor manera, optimizando tiempos, dinero y equipos de trabajo. Y además, en la parte de lo que es la planificación estratégica, también es importante considerar el proceso a medida que uno va desarrollando las acciones, el valorar el proceso, el medir, el valorar, el cuantificar para definir, bueno, a ver, ¿esto no funcionó o no? ¿Qué resultados nos dio? ¿Continúo o tengo que hacer ajustes? Eso, digamos, es importante también. Saber escuchar, saber resolver, saber interpretar la realidad, ¿cuál crees que es lo más importante en una tarea de consultoría? ¿O las tres? Creo que las tres, creo que las tres, hoy es muy importante el saber escuchar, el saber escuchar qué es lo que la empresa o un cliente nuestro está buscando, necesitando, el estar también atento porque muchas veces aquella necesidad que manifiesta un cliente por ahí tiene solapado alguna otra necesidad u otro, no problema, pero sí, otra necesidad de solucionar previamente a eso que manifiesta el cliente, entonces estar atento también. Y también, digamos, el tener la capacidad de escucha hacia los clientes de los clientes, digamos, ir más allá de eso, porque es, digamos, en aquellos usuarios, en aquellos potenciales clientes de nuestro cliente donde, digamos, uno tiene que hacer el foco. Entonces la capacidad de escucha y interpretación sí tiene que ser a su vez hacia el punto final de donde tienen que llegar las acciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el perfil del cliente que atienden normalmente? Nosotros hoy estamos trabajando con empresas de distintos rubros, lo que es tecnológicas, lo que es gestión de vinculación con clientes, experiencias de clientes, lo que es empresas de lo que es el ámbito del real estate, empresas del ámbito de desarrollismo y empresas vinculadas al rubro de servicios. ¿Y cómo es el proceso de acompañamiento? ¿Cómo arranca? ¿Cómo sigue? Nosotros en una primera etapa desarrollamos lo que es una especie de diagnóstico, de inmersión en lo que el cliente está buscando, de conocer qué es lo que plantea como necesidad, como un problema, escucharlo, para luego en función de eso proponerle un plan de acción ya sea en concreto sobre ese problema que él manifiesta o a su vez considerando aquellas otras cuestiones más solapadas que nosotros detectamos y haciéndolas visibles. ¿Por dónde pasa la rentabilidad de este negocio? ¿Trabajar a nivel nacional? ¿Buscar clientes afuera? Es un rubro en el que, yo siempre digo, con una buena conexión internet y un celular uno puede hacer, digamos, puede estar trabajando desde donde sea y generando acciones para donde sea. Lo importante es esto, la capacidad de escucha, el conocer el mercado, el estudiar, el informarse, el conocer el rubro del cliente, de cómo se mueve el ámbito, digamos, cómo los clientes, nuestros clientes se mueven en ese sector. La pandemia ayudó muchos a desdibujar las fronteras en lo que es el rubro de servicios, en brindar los servicios y en lo que es el ámbito de la comunicación, el marketing digital, mucho más. Porque es una barrera que yo considero que ya también era más baja por cómo se desarrollan las acciones de esta actividad, ¿no es cierto? Entonces hoy nuestro foco, si bien trabajamos con empresas a nivel nacional, tenemos empresas nacionales para las cuales hacemos acciones en otros países y tenemos clientes multinacionales con presencia en Argentina y que además de desarrollar acciones en el país, desarrollan acciones también en otros países. Yo creo que es un rubro que permite trabajar en distintos mercados con los beneficios que eso trae, digamos, de poder hacer pie en distintos mercados que contribuyan a la rentabilidad de la consultora o de la empresa. Gracias Ivana por venir. Muchas gracias. Gracias.